El dragón de la calle Astorga Es viernes por la mañana Aunque el mercadillo se abrió ayer Veis que ya están los puestos colocados Pues todavía es una hora muy temprana Y están todos ellos cerrados Una hora temprana que me va a venir bien Para no encontrarme las aglomeraciones del año pasado Bueno pues animación callejera en el mercadillo medieval De la Bañeza 2022 Emilo García desde la Plaza Mayor Desde el Mercado Medieval para La Bañeza Hoy Televisión Muy buenos días ¡Suscríbete! 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 Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo ¡Dale un like! ¡Venís y disfrutad!